Escribe 888 y ponlo debajo de tu almohada. Los resultados te van a sorprender. Hoy voy a darte una poderosa y potente técnica que explicaba Connie Méndez a todos sus alumnos y que a ello les permitió manifestar más dinero, amor, salud, energía, vitalidad. Por eso, si vos la probás, te va a funcionar. Porque realmente funciona garantizado, funciona siempre, el 100% de las veces. En espiritualidad, el número 8 es un número muy importante. Representa la abundancia, representa el todo, representa la conexión con la divinidad. El número 8 a lo largo del tiempo, en numerología, ha sido muy importante para la espiritualidad. Tiene significados muy importantes. Y a su vez, el 888, es decir, escribir el 8 tres veces, también es muy importante con mucho significado espiritual. Porque en el 3, las cosas escritas tres veces son importantes. En la Biblia, todo lo que se escribía tres veces, se tomaba al pie de la letra. Por eso, muchas veces las personas espirituales no decimos gracias, sino que decimos gracias, gracias, gracias. Porque sabemos que todo lo que se diga tres veces, es tomado literal. Por eso, el número 8 es importante y el 888 también es muy importante. Eso es lo que hace que esta técnica sea espiritualmente tan poderosa para atraer y manifestar tus sueños. Connie Méndez hablaba constantemente de esta técnica, escribir el 888. Y ahora voy a pasar a dártela con los pasos concretos, detallados, exactos, que si vos pones a prueba, te van a funcionar. Realmente, vas a traer eso que estás buscando. Lo que tenés que hacer es tomar un papel, tomar un lápiz, y ahí vas a escribir una afirmación ocho veces. Pero la afirmación tiene que ser como la explicaba Connie Méndez, como la aprendió del mismísimo Jesús. Jesús no es una afirmación en la que diga, me gustaría tener dinero, quiero más dinero, me gustaría un amor, me gustaría mejorar mi salud. No. La afirmación tiene que estar escrita creyendo que ya está hecho eso. Porque en la misma Biblia, Jesús dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Cree que ya lo tenés, cree que ya está en tu vida, cree que ya lo has manifestado. Así es como funciona. Entonces, la afirmación que tenés que escribir ocho veces es, por ejemplo, si estás buscando dinero, ya tengo este dinero que quería. Si es amor, ya tengo esta relación, esta pareja espectacular, este amor que buscaba. Si es salud, ya tengo esta salud de hierro que quería. Ya sané esta enfermedad, ya tengo más energía, más vitalidad. No es pidiendo, por favor, desde la escasez, sino creyendo que ya lo tengo. Creyendo que ya lo recibí, que ya está hecho. Entonces, escribo ocho veces la afirmación que elijo. Por ejemplo, si es dinero, ya tengo este dinero. Ya estoy ganando diez mil dólares mensuales o lo que sea que quieras. Y atrás vas a escribir ocho, ocho, ocho. Bien grande. Lo pones debajo de tu almohada y lo que tenés que hacer durante ocho noches consecutivas es, antes de dormir, leer las afirmaciones. Leer ocho veces la afirmación. Y después lo dejas debajo de la almohada y lo visualizas, de nuevo, lo visualizas como si ya estuviera hecho. Tienen que ser ocho noches consecutivas. Si se te pasa una, tenés que repetirlo, tenés que volver a hacer el proceso. Tienen que ser las ocho noches seguidas. Y en la novena, lo que vas a hacer es quemar el papel. Si querés un tipo adicional, podés quemarlo con una vela blanca para mayor poder y potencial espiritual. Para que eso se manifieste mucho más rápido. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar un like y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y de la ley de atracción.